Muchas gracias por concurrir a este que es nuestro cuarto encuentro del seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy tenemos el agrado de recibir a la profesora Inés Puzadela, que ha concluido varias veces como docente a nuestra institución. Como presentación breve, como hacemos en cada seminario, le diremos que Inés es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional San Martín y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en la Argentina. Ha dictado cursos de grado y de posgrado en varias universidades, cuenta con varios libros publicados, así como con artículos sobre temas de teoría política, historia política de la Argentina contemporánea, en particular acerca de problemas y transformaciones de la representación y de la cultura política. En la actualidad, Inés se desempeña como oficial de Políticas e Investigación de Cívicus y evaluadora del mecanismo de evaluación independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto. El tema que Inés nos va a exponer hoy es un tema que ella conoce, porque efectivamente lo está ejerciendo además, es una gran conocedora de la sociedad civil y sobre todo de la creciente importancia de la sociedad civil a nivel, de las organizaciones de la sociedad civil, a nivel tanto nacional, pero sobre todo internacional. Así que, bajo el título de Existe una sociedad civil global, anatomía y fisiología de un actor emergente, le dejamos la palabra a nuestra querida Inés Pujadela. Gracias por tu presentación, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en el Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales. Bueno, la pregunta que nos convoca es una especie de pequeña provocación, en una disciplina que está en estado céntrica, venimos a preguntarnos sobre otro actor que puede tener cierta importancia en las relaciones internacionales, que es la sociedad civil global, en este caso. Y puesto que es un seminario, un encuentro de discusión teórica, vamos a discutir algunos conceptos y para poder hablar de la sociedad civil global, en caso de que tal cosa existiera, vamos a empezar con una breve reseña del concepto de sociedad civil. Una expresión que últimamente escuchamos muy a menudo, escuchamos hablar de espacios para la sociedad civil, en organismos multilatorales, por ejemplo, o en iniciativas multiactor, como se las vio en llamar ahora, como la de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se reúnen representantes de gobiernos, representantes de sociedad civil para colaborar, elaborar políticas públicas, monitorear, etc. A nivel nacional, a nivel local, escuchamos hablar de la sociedad civil, cómo colabora, por ejemplo, en Uruguay, esto es muy común, cómo colabora en la elaboración, en la implementación de políticas públicas, especialmente en el ámbito social. O sea, es un tema que está muy presente, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Y quiénes hablan en nombre de la sociedad civil? ¿Quiénes los eligieron? ¿De dónde salieron estos? Entonces, para poder encarar un poco estas preguntas y luego movernos al ámbito global, quisiera empezar con una discusión del concepto de sociedad civil y cómo evoluciona a lo largo del pensamiento moderno. Digo al pensamiento moderno porque el concepto de sociedad civil es básicamente un concepto de la modernidad, de la modernidad política, por cierto, igual que el de Estado, y esto es interesante porque vamos a definir siempre sociedad civil, no necesariamente en contraposición, pero sí en relación con eso otro que es el Estado. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco la evolución de este concepto hasta llegar al momento, hasta el modo en que usamos el concepto en la actualidad y tratar de ilucidar un poco quiénes son los actores que constituyen la sociedad civil, de qué modo actúan, de qué forma ejercen su poder, o si es que tienen poder, o su influencia, el impacto que han tenido en la efectividad que se puede decir que pueden haber tenido en materia de definición de la agenda pública y finalmente, bueno, llegaremos a tratar de responder nuestras preguntas sobre si existe una sociedad civil global y en ese caso, qué actores la componen, qué rol desempeña, etc. Entonces, bueno, ¿qué es la sociedad civil? ¿Cómo se constituye el concepto tal como lo usamos hoy? El concepto de sociedad civil ha dado varias volteretas, podemos decir, deslizamientos conceptuales a lo largo de su historia, en la medida en que se ha ubicado de modos diversos en relación con otros elementos importantes, el Estado, por supuesto, el mercado, la familia, que son las tres entidades en relación con las cuales vamos a definir la sociedad civil. Y el sentido en que pensamos el concepto actualmente es bien diferente del de los orígenes y hasta, en cierto modo, opuesto al de los orígenes. En esta argumentación sigo bastante a Bobbio, un clásico de la ciencia política que influyó mucho en la formación de muchos de nosotros. Por ejemplo, son los escritos de Bobbio sobre sociedad y Estado en la filosofía política moderna, donde justamente es un librito realmente importante que contiene dos artículos o dos capítulos, básicamente destinados a analizar dos grandes modelos, y es decir, dos grandes conceptos de la sociedad civil, que son el modelo justnaturalista o contractualista y el modelo geliano-marxiano, así lo llama Bobbio. Entonces, la primera forma de entender la sociedad civil y por qué hacemos todo este rastreo, es importante porque vamos a ver que en todas estas diferentes conceptualizaciones va a haber elementos de los que nos vamos a agarrar para elaborar el concepto que manejamos hoy. Y hay que entender un poco cómo se dan esos deslizamientos conceptuales. Entonces, en el modelo justnaturalista, podemos decir a grandes rasgos de Hobbes a Kant, sociedad civil es exactamente lo contrario de sociedad natural o Estado de naturaleza. Es decir, es el equivalente a sociedad política, es decir, el equivalente a Estado. Sociedad civil y Estado en realidad son la misma cosa. Esto es especialmente gráfico en Hobbes. ¿Por qué? Porque en virtud de su definición, de su descripción del Estado de naturaleza como Estado de guerra de todos contra todos, la institución del Estado es la única garantía posible de la existencia de una vida en sociedad. Entonces, en realidad, para que pueda haber sociedad, tiene que haber Estado. Y es interesante también, porque incluso en el caso de Locke, en Hobbes como en Locke, cuando en los puntos en que ambos autores tratan de justificar la historicidad del Estado de naturaleza, no solamente como un modelo, como un momento teórico, sino como un momento realmente existente en la historia, establecen otra equivalencia, no solamente entre sociedad civil y sociedad política, que es la que acabamos de describir, sino entre sociedad civil y sociedad civilizada. Donde la sociedad civil también es el momento de la civilización frente a un momento anterior, primitivo, que sería el Estado de naturaleza. Entonces, tenemos esta, en la definición original de lo que sería la sociedad civil, tenemos esta doble equivalencia. Sociedad civil es lo mismo que sociedad política y Estado, y sociedad civil es sociedad civilizada. En esto se diferencian estos dos autores de otro que también, según Bobbio, integra este mismo modelo, y es naturalista, es otro autor y es naturalista y contractualista clásico, que es Rousseau, para quien la sociedad política, que se establece por medio del contrato social, es en rigor una suerte de recuperación del Estado de armonía que era el Estado de naturaleza. Es decir, Rousseau nos presenta un modelo que no es dicotómico, sino que tiene tres momentos, donde tenemos el momento originario del Estado de naturaleza, el momento de deparación de ese Estado de naturaleza por institución de la propiedad y de las desigualdades, que es la sociedad civil, y ese momento de superación, que es la sociedad política o el Estado, que es resultante del contrato social. Interesante, ¿por qué? Porque ya Rousseau, si es un exponente de este modelo contractualista y es naturalista, donde la sociedad civil es este momento que se identifica, bueno, no en el caso de Rousseau, pero sí que tiene un componente de sociedad política y que se diferencia de la sociedad natural, ya presenta un modelo de tres momentos, un esquema tripartito, que prefigura el esquema hegeliano, donde vamos a ver, en este segundo modelo, hegeliano-marxiano, la idea de sociedad civil pasa a tener connotaciones diferentes y hasta, diríamos, opuestas a las que tenía en este primer modelo indusnaturalista. Entonces, en este segundo modelo, en el modelo hegeliano, digamos, este esquema tripartito se compone, por supuesto, de tres momentos, igual que todo el monumental edificio teórico hegeliano, que es una especie de juego de muñecas rusas, donde cada momento se descompone en otros tres momentos en el cual el último es un momento de síntesis. Entonces, la familia, digamos, estos tres momentos, este esquema tripartito, la sociedad civil ocuparía el lugar intermedio entre familia y Estado. En este esquema, la sociedad civil es el momento del lugar de la división de la sociedad en clases, de las relaciones mercantiles, es el momento del conflicto. Y en ese sentido, ocupa un lugar similar, teórico, al que ocupaba el Estado de naturaleza en el modelo indusnaturalista. Sin embargo, esto es algo que es interesante tener en cuenta, porque luego vamos a recuperarlo de algún modo, hay que tener en cuenta que en el esquema hegeliano, la sociedad civil no solamente incluye incluye este elemento del sistema de las necesidades, como lo llama Hegel, el mercado, las relaciones mercantiles, la contradicción de clases, sino que también se compone de tres momentos y por lo tanto incorpora un elemento de regulación estatal. Entonces, la sociedad civil incorpora un momento de regulación estatal que él lo llama, o sea, dos momentos en realidad, que lo llama administración de justicia y policía y corporaciones. Y acá hay un elemento interesante de nuestro concepto de la sociedad civil, que son esas corporaciones. Bueno, las corporaciones no se derivan de, como en el concepto que manejamos hoy, del principio de libre asociación, sino de la división social del trabajo. son organizaciones corporativas que se derivan de la división, que gestionan la división de la sociedad en clases. Y, o sea, es una especie de proto-Estado porque en realidad el Estado va a ser el momento de recuperación de la unidad y de la universalidad frente al momento de la división que es el momento de la sociedad civil. Entonces, en contraste con el modelo justnaturalista, el sitio donde tienen lugar las relaciones contractuales en el caso, en el modelo hegeliano, es la sociedad civil. Y el Estado, ese es el lugar majestuoso de lo universal que no puede ser de ninguna manera en este esquema el producto de un contrato entre individuos. Entonces, en este esquema, ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil y es literalmente, en alemán, es la sociedad burguesa. Y este es, de hecho, el significado que va a tener sociedad civil en el pensamiento de Marx. La sociedad civil para Marx es la sociedad burguesa, históricamente, de la sociedad civil se constituye a partir de la disolución de la sociedad feudal en su elemento último constitutivo que es el individuo. Y en el caso de Marx, vamos a ver, y en otros autores liberales, no solamente marxistas, sino en buena parte del liberalismo, la sociedad civil se identifica con la infraestructura económica. Lo que hace Marx es eliminar ese elemento de protoestado que tenía la sociedad civil en Hegel y la sociedad civil es el sistema de las necesidades, hablando en términos de Hegel. Es el lugar de las relaciones de clases, el lugar de la división de la sociedad en virtud de la posición de cada cual en relación con la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Interesante porque entonces la sociedad civil pasa a tener las connotaciones que en el modelo de los naturalistas tenía el estado de naturaleza. Es el lugar del conflicto entre individuos disgregados, es la esfera de lo privado contrapuesta a la esfera de lo público. Como decía, es interesante notar que esta identificación entre sociedad civil y esfera económica no es exclusivamente marxista, está presente en buena parte de la tradición liberal. Acá yo haría un paréntesis porque esto no aparece en el esquema de Bobbio que básicamente es un esquema que contrapone estos dos modelos, el modelo de un naturalista y el modelo hegeliano-marxiano, hay un aporte muy importante que tenemos que tener en cuenta para analizar el concepto de sociedad civil que es el aporte de Tocqueville. Lo que hace Tocqueville es redimensionar desde el concepto de sociedad civil que se encuentra en Hegel ese elemento de las corporaciones para amplificarlo y pasar a incorporar como elemento central la multiplicidad de la pluralidad de las asociaciones y lo que hace Tocqueville que es algo que está digamos que es central en la forma en que hoy nosotros sobre todo los que trabajamos en la sociedad civil como la forma en que entendemos el concepto es la conexión que hace Tocqueville entre la idea de sociedad civil y el concepto de Estado social democrático ¿por qué es tan interesante? Primero porque el Estado social democrático es esa condición que Tocqueville describe como igualdad de condiciones y es básicamente la descripción de la sociedad moderna él la ve en América porque Tocqueville es una especie de aristócrata francés desgarrado que ve el futuro en la época contemporánea lo ve en América porque ve frente a la sociedad aristocrática europea ve la sociedad democrática en América y ese es el futuro del mundo esa es la sociedad del futuro es la sociedad de la modernidad ahora ¿en qué consiste la igualdad de condiciones? la igualdad de condiciones es básicamente la la realización empírica de la idea de Estado naturaleza de los bionaturalistas clásicos es el individuo digamos la situación en la que coexisten individuos libres e iguales que son idénticos en su pequeñez o sea por más que haya diferencias y algunas desigualdades todos ellos son idénticamente insignificantes en comparación con el Estado los individuos los individuos modernos son impotentes incapaces de lograr nada por sí mismos entonces en realidad lo que descubre Tocqueville que descubrieron los americanos es que la única manera que esta clase de individuos puede lograr algo es asociándose con otros entonces lo que descubrieron en América y la única expectativa la única esperanza que tiene Tocqueville de que esta situación del Estado social democrático resulte en un sistema político democrático es decir que logre evitar la trampa de la tiranía es que esos individuos logren asociarse y trabajar juntos para preservar las condiciones de su libertad para que el Estado no se los coma vivos a todos entonces básicamente lo que ve Tocqueville es que en esa manía de los americanos por asociarse y crear grupos y organizaciones para hacer cualquier cantidad de cosas de lo más diversas es la garantía de la libertad política la sociedad civil ese asociacionismo como garantía de la libertad y eso es una de las cosas que vamos a preservar nosotros como central en la definición como la sociedad civil necesita de ciertas condiciones para funcionar pero a la vez lo vemos empíricamente constatado es uno de los actores que más se moviliza para preservar esas condiciones de libertad en las que puede operar bueno volviendo un poquito entonces al argumento para ver cómo desembocamos en el concepto contemporáneo la distinción entre sociedad civil y Estado sigue siendo un hilo conductor en el pensamiento de Gramsci otro marxista pero donde el concepto de sociedad civil vuelve a cambiar de significado porque bueno gracias a la noción que todo el mundo conoce de Gramsci de hegemonía porque ¿qué hace Gramsci? muy sutilmente en vez de referir el concepto de sociedad civil a la infraestructura económica las relaciones de clase las relaciones económicas él pasa a significar con este mismo concepto el conjunto de las relaciones ideológico-culturales que permiten construir consenso y estabilizar las relaciones de dominación según el marxismo clásico el marxismo de Marx digamos estas actividades corresponderían a una dimensión superestructural eso es lo que hace el Estado en realidad para el marxismo clásico en cambio en Gramsci el concepto de sociedad civil le sirve para distinguir dentro de eso que el marxismo llama superestructura a la dirección cultural o hegemonía eso es lo que hace la sociedad civil del dominio político y la coerción eso es lo que hace el Estado en su uso contemporáneo sigue siendo corriente el uso del concepto de sociedad civil contrapuesto al modo marxiano al Estado la sociedad civil en ese sentido seguiría siendo seguiría siendo el lugar de la pluralidad de intereses de visiones el terreno de los conflictos conflictos de cualquier clase no solamente en el sentido marxista un conflicto de clase conflictos económicos sociales culturales ideológicos religiosos es un lugar del conflicto que el Estado tiene como función mediar resolver o incluso suprimir porque no es decir es el lugar donde se organizan las fuerzas políticas que compiten por dirigir al Estado es el lugar donde proceden las demandas que el Estado procesa o no la sociedad civil es una esfera de asociatividad voluntaria y ahí volvemos a lo que decíamos de Tocqueville es un lugar de participación libre es en la expresión de Tocqueville una escuela de democracia pero también es un lugar político esto es importante no es por supuesto la esfera de las necesidades del mercado pero tampoco es un lugar apolítico donde lo político es patrimonio del Estado es otro lugar de lo político donde lo político ya no se identifica con el Estado al mismo tiempo cierto pese a que hablamos muy a menudo de esta distinción sociedad civil y Estado el concepto actual es tributario del esquema tripartito de Gramsci basado en la distinción de tres esferas autónomas mercado sociedad civil y Estado no por casualidad se escucha definir a la sociedad civil como el tercer sector frente al Estado frente al mercado entre medio está la sociedad civil bueno en la teoría contemporánea se destaca la reformulación de este concepto que hacen Gene Cohen y Andrew Arato que tienen un libro que es muy digamos que marcó la reflexión sobre la sociedad civil en los años 90 que se llama Sociedad Civil y Teoría Política ¿por qué? porque este libro aparece en el contexto del renacimiento del debate sobre la sociedad civil en eso que Huntington llamó la tercera ola de democratizaciones en Europa del Este que es lo que más les interesaba sobre todo a Arato pero también en América Latina entonces estos autores que hacen trabajan sobre el esquema tripartito de Gramsci integran un elemento central de Tocqueville la pluralidad de las asociaciones el asociacionismo voluntario y su conexión con el advenimiento importante porque están hablando de las transiciones a la democracia el advenimiento el mantenimiento y la calidad de la democracia bueno ellos dan una definición operativa que no sé si vale la pena reproducirla acá pero tal vez sí tiene un pequeño problema para nosotros por el lugar donde coloca a la familia pero es una definición que tal vez es interesante la voy a leer rápidamente ellos dicen entendemos a la sociedad civil como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado o sea en el medio en un espacio entre la economía y el Estado compuesta ante todo de la esfera íntima en especial la familia la esfera de las asociaciones en especial las asociaciones voluntarias los movimientos sociales y las formas de comunicación pública la sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización se institucionaliza y generaliza mediante las leyes y especialmente los derechos objetivos que estabilizan la diferenciación social si bien las dimensiones autocreativa e institucionalizada pueden existir por separado a largo plazo se requiere tanto de la acción independiente como de la institucionalización para la reproducción de la sociedad ¿qué quiere decir esto? vamos a ver que esta definición recoge aportes de muchos otros autores contemporáneos en particular de Avermas en lo que refiere a la dimensión de la publicidad y el énfasis en dos componentes que son muy centrales en Avermas instituciones y movimientos sociales como dos componentes que le dan por un lado estabilidad reglas organización y por otro lado capacidad de innovación eso es muy importante y eso está muy teorizado por Avermas en sus textos sobre la publicidad y la opinión pública los que trabajamos en la sociedad civil trabajamos con una definición operativa bastante más sencilla no solamente es diferente porque es más sencilla sino también porque coloca a la sociedad civil en una relación diferente con ese elemento privado que es la familia no es que en la práctica haya mucha diferencia porque a ver qué actores dejaríamos incluiríamos o dejaríamos de incluir por poner a la familia en un lado o en el otro no cambiaría mucho pero teóricamente tiene sentido para nosotros llamar a la sociedad civil la arena por fuera de la familia el Estado y el mercado que es creada por acciones individuales y colectivas organizaciones e instituciones para impulsar intereses comunes y promover valores compartidos porque por supuesto es una definición más sencilla pero también deja en claro tres cosas que a nosotros nos interesa dejar claro al dejar fuera la familia nos dice esto es una arena pública lo que la define la sociedad civil es la publicidad no es el lugar de lo íntimo ni de lo privado y por otro lado al oponerla al separarla de las esferas por definición por eso característica la modernidad la separación de las esferas es central para la definición de la modernidad política la diferenciamos de la esfera íntima de la esfera estatal y de la esfera del lucro del mercado o sea decimos la sociedad civil y eso nos permite después discutir qué actores forman parte o no de la sociedad civil es una esfera pública no estatal y sin fines de lucro después en la práctica para definir esto qué actores forman parte de la sociedad civil hay que tomar decisiones empíricas importantes a cada paso uno diría bueno entonces los organismos de representación corporativa son parte de la sociedad civil sí las empresas las empresas no porque son con fines de lucro las fundaciones empresariales sí ahora qué pasa con una organización lo que llamamos ONGs que mantiene algunas actividades con fines de lucro para financiar sus actividades centrales que son actividades de bien público bueno en qué momento y eso es una definición una decisión empírica en qué momento una ONG deja de ser una ONG y se convierte en una empresa bueno cuándo deja de ser su misión central esa misión de bien público y pasa a ser el lucro bueno son todas decisiones que hay que tomar para definir qué actores integran o no integran esta arena de la sociedad civil pero en principio dejémoslo ahí digamos el concepto abreva evidentemente tanto de la tradición liberal como de la tradición pluralista liberal como de la tradición democrática en la medida en que concibe y se concibe estructurada por una serie de derechos y libertades negativas en principio que el Estado es una esfera que el Estado no puede propasar digamos son fronteras que el Estado no puede superar pero también libertades positivas la libertad para para la libertad para actuar la libertad para operar políticamente por eso como me presentaban al principio yo trabajo para una organización que se llama Civicus que es una plataforma global de organizaciones de la sociedad civil y nuestro eje nuestro eje de trabajo es lo que nosotros llamamos el espacio cívico el ambiente habilitante de la sociedad civil ¿por qué? porque pensamos que ese ambiente en el cual la sociedad civil puede hacer su trabajo puede funcionar e impulsar aquellos valores compartidos aquellos intereses comunes está estructurado por tres grandes libertades en las cuales realmente una sociedad civil no puede funcionar que son las libertades de asociación las libertades de expresión y las libertades de asamblea protesta reunión pacífica como quiera que se la llame entonces tenemos que una definición amplia según la cual la sociedad civil incluiría a bueno ONGs por supuesto que son organizaciones no gubernamentales a organizaciones comunitarias de base a grupos informales y redes a grupos de interés corporativo sindicatos asociaciones profesionales asociaciones empresariales fundaciones organizaciones de defensa de derechos sociedades religiosas asociaciones culturales o artísticas clubes sociales o deportivos activistas ciudadanos individuales todo eso forma parte de la sociedad civil y es una definición en principio descriptiva no es prescriptiva es decir no incluye solamente a los actores que nos caen simpáticos a los que nos gustan entonces eso nos plantea una pregunta que es una pregunta que es muy muy actual puede ser que la sociedad civil incluya actores inciviles puede ser que los valores comunes que impulsan ciertos actores de la sociedad civil no sean universalizables no sean derechos sino por ejemplo valores excluyentes definiciones de grupos nacionalistas racistas antiderechos de las mujeres en fin esos esos grupos que hacemos cuando la sociedad civil es incivil y cuando los espacios disponibles para la sociedad civil son ocupados por estos actores que es algo que está pasando que está pasando en por ejemplo en algunos espacios del sistema de Naciones Unidas que son espacios de participación de la sociedad civil y que de repente empiezan a ser ocupados por actores fundamentalistas por ejemplo fundamentalistas religiosos bueno es una pregunta pero que la definición deja abierta que pasa con estos actores inciviles son parte de la sociedad civil o corremos el riesgo si decimos que no de abrazar una definición prescriptiva donde básicamente decimos es parte de la sociedad civil aquello que nos gusta dejamos afuera aquello que no nos gusta bueno ahora para pasar al tema que nos convoca porque ya me parece que es hora dada la centralidad del estado en la modernidad política la reflexión en la teoría política suele ser estadocéntrica y sin duda lo es mucho más en la teoría de las relaciones internacionales de ahí que nos preguntemos y especialmente en este lugar por la existencia de un actor no estatal que pudiera tener relevancia en el mundo global y en el ámbito de las relaciones internacionales entonces lo que me pregunto acá es justamente en este espacio dominado por el estudio de las relaciones entre estados nacionales en un contexto que puede ser definido como anárquico o como de una anarquía digamos mitigada por la acción de regímenes internacionales nos preguntamos sobre estos otros actores no estatales por ejemplo organizaciones de la sociedad civil domésticas o internacionales movimientos sociales redes de activismo transnacional y qué rol desempeñan en el espacio global en el espacio de las relaciones internacionales esta pregunta es una pregunta nueva nueva entre comillas nueva para los tiempos de la teoría política tiene un par de décadas hace un par de décadas que empezamos a preguntarnos sobre existe qué es esto de la sociedad civil global y básicamente nos empezamos a preguntar eso desde el momento en que empezamos a hablar de la globalización y cuándo fue eso bueno no fue hace tanto tiempo porque si es que no identificamos la globalización con la intensificación de los flujos de bienes de personas de información a través de las fronteras nacionales que es un proceso que más bien podríamos definir como internacionalización es un proceso mucho más antiguo si decimos y convenimos en que la globalización remite a esta resignificación del tiempo del espacio desde el momento en que ciertas actividades funcionan en tiempo real a escala planetaria es un proceso mucho más nuevo es un proceso que se da en las primeras décadas del siglo las finales décadas del siglo XX en las primeras décadas de este siglo donde aparece el soporte tecnológico que permite que para ciertas actividades el planeta funcione como una unidad en tiempo real y son las tecnologías de las comunicaciones sobre todo por eso podemos decir que la globalización en principio es económica y el núcleo de la globalización económica es la globalización financiera porque los mercados financieros son los que operan en tiempo real a escala planetaria y no paran un segundo porque siempre están funcionando entonces bueno les voy a contar el final de la película mi respuesta es sí existe una sociedad civil global voy a tratar de explicar en el resto del tiempo que tengo por qué y qué es la sociedad civil global qué hace la sociedad civil global quiénes son los actores que la componen y por qué son importantes y por qué en realidad no constituyen una amenaza para el estado o sea son emergentes de este mismo proceso en el que el estado tal vez no sé el estado muchos estados se han sentido amenazados pero no se han sentido amenazados por la sociedad civil global sino por el proceso de globalización del cual también emerge la sociedad civil global entonces interesante porque después de una larga ausencia en la teoría política el concepto de globalización el concepto de sociedad civil perdón resurge al mismo tiempo que se empieza a hablar de globalización o sea como decíamos hace un rato esta gran obra de Cohen Erato que fue el renacimiento de la discusión sobre el concepto de sociedad civil es de los 90 es de cuando están ocurriendo estas transiciones a la democracia en Europa del Este y en América Latina es la razón por la cual ellos empiezan a ver un potencial en el estudio de la sociedad civil en los procesos de transición es el mismo momento en el que empiezan a notarse estos elementos de lo que hoy llamamos globalización entonces lo que hemos podido ver desde entonces es de que en la era de la sociedad red no solamente las corporaciones transnacionales se globalizaron también lo hicieron en otros grados en otras formas con otros mecanismos la sociedad civil y por cierto un tema que vamos a mencionar tangencialmente varias veces sobre las mismas plataformas globales y echando mano de los mismos recursos la sociedad incivil o sea del mismo modo en que se globaliza la sociedad civil estos otros actores el terrorismo se globaliza sobre las mismas bases utilizando las mismas redes y el que no entiende esto no entendería por qué o sea de la misma manera en que un activista solitario puede contribuir a un proceso de movilización en torno de una campaña donde hay un gran tema definido un individuo puede hacer un aporte movilizando su propia red lanzando una iniciativa por facebook y teniendo una convocatoria que aporta a un proceso más amplio de movilización o una campaña más amplia y uno puede decir esas campañas son descentralizadas porque ocurren así por diferentes iniciativas que convergen en una gran campaña del mismo modo funciona el terrorismo por eso es un poco absurdo cuando uno escucha bueno se trata de desbaratar una red es que no había una red había alguien que utilizó un recurso de una red y que tomó su propia iniciativa y salió a la calle con un camión y mató a 20 personas y el terrorismo utiliza estas mismas redes y estos mismos mecanismos que utilizan los activistas o sea muchos actores se globalizaron no solamente las grandes corporaciones transnacionales entonces bueno que es la sociedad civil global y como la podemos pensar porque cometeríamos un error si la pensáramos como una mera extensión de la sociedad civil doméstica o nacional así como pensábamos la sociedad civil en el entorno del estado nacional y la pensamos estructurada con una cierta por derechos porque compuesta por ciudadanos pero el ciudadano es ciudadano porque es ciudadano de un estado y es reconocido sus derechos su condición de ciudadano es reconocida por ese estado si uno digamos formulara el concepto de sociedad civil global por extensión debería decir bueno entonces tendríamos que estar ante una especie de ciudadanía planetaria y si no hay ciudadanía planetaria no hay sociedad civil global bueno por supuesto si pensamos la sociedad civil global como compuesta por ciudadanos planetarios bueno eso no existe entonces tendríamos que decir no existe la sociedad civil global y eso en realidad hay autores que dicen eso hay autores que dicen bueno sí sociedad civil es esto sociedad civil global tendría que ser lo mismo pero en el terreno en el terreno global y por supuesto existen democracias con ciudadanos a nivel doméstico entonces pero no existe una democracia global entonces no existen ciudadanos planetarios entonces no existe sociedad civil bueno hay quienes dicen eso yo digo no no podemos definir la sociedad civil global por extensión como una extensión del concepto de sociedad civil doméstica entonces existe una sociedad civil global pero es otra cosa para poder entender qué es podemos empezar bueno hay mucho para leer y ahora acá hay un problema tengo un problema que es un problema de síntesis y voy a sintetizar y esquematizar mucho porque ya no estoy hablando de no sé Hobbes el gran autor un gran autor del siglo XVII otro gran autor del siglo XVIII estoy hablando de decenas centenares de pequeñas contribuciones y no se puede no se puede nombrar ni siquiera a todos estos autores ni todas sus contribuciones pero podemos decir bueno hay por ejemplo unos trabajos seminales sobre el tema de la sociedad civil y global hay un conjunto de anuarios que se llaman Global Civil Society Yearbooks que salen desde el año 2001 y los produce un conjunto de teóricos e investigadores ingleses desde el 2001 todos los años son análisis teóricos y empíricos sobre la sociedad civil global por supuesto ellos dicen esto existe entonces vamos a tratar de analizar qué es cómo evoluciona qué pasó por supuesto en cada anuario tenemos bueno cómo se fue modificando por ejemplo después de del inicio de la guerra contra el terrorismo cómo se modifica la composición los autores las tácticas etcétera pero básicamente estos autores dicen bueno empiezan por cuestionar el anclaje territorial de la reflexión moderna sobre la sociedad civil dicen que la única manera de entender que es la sociedad civil global es desprendernos de ese anclaje en el Estado Nacional y señalan que existen tres paradigmas sobre la sociedad civil global primero el paradigma de los movimientos sociales o sea desde los años 90 se habla en la teoría sociológica de la emergencia de nuevos movimientos sociales y a partir del proceso de globalización de movimientos sociales estructurados en redes transnacionales de activismo organizados en torno de temas con campañas muy exitosas en algunos temas por ejemplo la de las minas antipersonales campañas de derechos humanos cambio climático HIV SIDA temas de responsabilidad corporativa anticorrupción derechos de las mujeres etcétera movimientos sociales transnacionales esta es la perspectiva de los movimientos sociales después hay otra perspectiva que es la que ellos llaman la versión neoliberal de la sociedad civil global que es la que hace énfasis en las instituciones globales y los gobiernos occidentales que promueven a otro actor que no son los movimientos sociales sino las ONGs y las ONGs internacionales en particular y luego el paradigma postmoderno que es básicamente el que contribuye a alertarnos a que a este fenómeno de que la sociedad civil global incluye también a movimientos religiosos y étnicos y que recuerda que la sociedad civil no solamente incluye a los bonitos y simpáticos ¿no? o sea ¿por qué digo estos tres paradigmas? porque más que tres paradigmas vamos a ver en realidad lo que están señalando es en la dirección de la existencia de la coexistencia de diferentes actores en esta arena de la sociedad civil global de nuevo estos autores también enfatizan ¿no? un modelo descriptivo más que más que prescriptivo y por supuesto o sea ignoran esta idea de que para hablar de sociedad civil global deberíamos suponer que existe una ciudadanía a nivel global ¿no? entonces ¿qué es lo que digamos cómo elaboran el concepto? describen la evolución de un sistema de gobernanza global que incluye a estados y a instituciones internacionales pero también a otros actores que no es un sistema democrático por eso decimos no tiene sentido hablar de ciudadanía global ¿no? el sistema de gobernanza global no es un sistema democrático no está basado en la elección es desparejo ¿no? tiene actores de diferentes calibres y grados de poder está dominado por actores del norte global pero sin embargo y por eso es importante es una arena que la sociedad civil utiliza tiene un potencial emancipatorio en la medida en que permite abrir sociedades cerradas promover espacios de debate o de pluralismo entonces desde el punto de vista descriptivo podemos decir que la sociedad civil incluye varios conjuntos de actores ¿no? y que volviendo a Avermas vamos a ver actores más combativos más institucionales o sea actores que le dan estabilidad actores que le dan impulso y que los vuelven innovador y adelantándome un poquito a la conclusión vamos a decir con Avermas que todos los grandes temas de las últimas décadas todos sin excepción han llegado a la agenda pública no por iniciativa de actores institucionales y actores estatales ¿no? de tomadores de decisiones no han salido de la burocracia político-estatal sino que han salido de actores de la sociedad civil sobre todo de los movimientos sociales todos los grandes temas globales ¿no? desde temas ambientales cambio climático derechos humanos derechos de las mujeres derechos de todos los grandes temas que se discuten en los foros globales y que terminan constituyendo digamos básicamente ese andamiaje jurídico global todo eso surge de iniciativas por fuera del sistema político-burocrático ¿no? entonces bueno hay una cierta efectividad vamos a discutir un poco cuál es esa efectividad de estos actores y es importante la pluralidad de estos actores porque no son solamente ONGs no son solo movimientos sociales hay una diversidad de actores que componen la sociedad civil global ¿quiénes son esos actores? bueno primero ONGs como decíamos ONGs en general porque hay quienes dan definiciones en las cuales la sociedad civil global son las ONGs internacionales ¿no? esas ONGs que bueno muchas son conocidas digamos AMBEST internacional o Transparencia internacional ¿no? o organizaciones que tienen miembros en más de bueno según cada definición más de tres países y que tienen oficinas en diferentes lugares y que operan en un espacio que ya es global de por sí aunque tengan anclajes territoriales ¿no? bueno no solamente las ONGs internacionales ¿no? las ONGs en general si uno se fija cualquier ONG uruguaya o cualquier ONG incluso ni siquiera que opera en el espacio nacional locales ¿no? las organizaciones entran y salen de espacios globales participan de coaliciones de campañas de espacios toman oportunidades obtienen recursos hacen intercambios con parte de redes que son globales entonces son actores que entran y salen del espacio global que viven en la intersección entre lo local y lo global ¿no? incluso cuando son organizaciones que por definición son ONGs locales ¿no? entonces tenemos como miembros de la sociedad civil global primero organizaciones ONGs y ONGs internacionales también están los movimientos sociales que son actores menos institucionales que pueden integrar coaliciones participar de campañas que trascienden las fronteras nacionales y se diferencian sobre todo de las organizaciones pueden ser informales pueden contener organizaciones un movimiento social puede tener componentes organizativos pero sobre todo se diferencian por su espacio de acción menos institucional más callejero más asentado en la acción contenciosa ¿no? como lo llaman los teóricos de los movimientos sociales bueno por supuesto todos los movimientos sociales pueden formar parte de estas coaliciones sociales locales ¿no? un movimiento ambientalista contra la contaminación del río Uruguay ¿no? o sea esa organización puede formar parte de coaliciones globales por el cambio climático contra la contaminación del agua contra lo que sea pero son actores locales son movimientos sociales locales también hay pero son los menos frecuentes movimientos sociales transnacionales existen son muy pocos pero el caso paradigmático de movimiento social transnacional es el movimiento antiglobalización o el también llamado movimiento alter globalización que emergió por primera vez en Seattle en las manifestaciones contra la Organización Mundial de Comercio en 1999 después se transformó en un movimiento más estable con contracumbres con campañas de acción global etcétera pero son la forma de acción transnacional menos frecuente un movimiento dedicado a la acción transnacional mucho más común que sean igual que en las ONGs los movimientos sociales entran y salen de coaliciones que operan a nivel global es importante marcar la diferencia conceptual entre movimiento social y ONGs o organizaciones son los movimientos sociales son más informales y sobre todo se basan en la acción contenciosa mucho más que en la acción institucional hay toda una gran literatura sobre movimientos sociales que incluye autores como Turen Tilly Tarot Macadam Sald Melucci montones todas las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales están ahí para revisar otro otro actor importante de la sociedad civil global son las coaliciones transnacionales que funcionan a partir o sea vamos del grado más alto de formalización de las ONGs organizaciones con estatutos con estructura con liderazgo reconocidas legalmente etcétera pasamos por los movimientos sociales más informales más difusos estructurados en torno de la acción callejera de la acción contenciosa etcétera coaliciones transnacionales que funcionan básicamente a partir de la coordinación de tácticas en torno de campañas específicas y todavía más informales redes de activismo transnacional que funcionan sobre todo a través del intercambio de información ni siquiera de coordinación de tácticas un concepto importante para entender que es la sociedad civil global es el de acción colectiva transnacional autores como Enrique Rosy King trabaja mucho sobre este tema que son coaliciones o sea acciones colectivas pero estructuradas en coaliciones que involucran a ONGs a movimientos sociales en interacción con las normas internacionales con el objeto de reestructurar normas y prácticas a nivel global y es importante porque estas coaliciones estas redes incluyen a otros actores que no son de la sociedad civil estrictamente hablando vamos a ver cómo no solamente los espacios en los que se mueve la sociedad civil global son facilitados y creados por los propios estados sino que también en estas coaliciones son tanto más efectivas cuando intervienen actores que no son de la sociedad civil sino que son actores estatales para ir cerrando porque ya está siendo un poco largo quiero plantear una serie de preguntas sobre diferentes temas cada una de estas preguntas puede ser otra larga discusión pero son preguntas que es importante dejar planteadas sobre la sociedad civil en general y sobre la sociedad civil global algunos problemas se exacerban cuando nos trasladamos al espacio global por ejemplo sobre la legitimidad pensemos en la sociedad civil hace caso la legitimidad de los actores políticos en una democracia representativa se deriva del proceso electoral durante el cual son autorizados a hablar y actuar en nombre de alguien y es muy común hay gobiernos en países vecinos gobiernos en la región que han sido muy que se han peleado mucho con la sociedad civil con las organizaciones de la sociedad civil cuando son cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil le dicen ¿ustedes quién los eligió? armense un partido y gánenme las elecciones y después vienen a decirme lo que me quieran decir ¿no? ¿de dónde surge la legitimidad de la sociedad civil? este problema se exacerba cuando estamos todavía en el espacio global ¿quiénes son estos? ¿en nombre de quién hablan? hablan en nombre de valores en nombre de principios compartidos pero ¿quiénes los eligieron? ¿quiénes los pusieron ahí? ¿quiénes los autorizaron? en principio nadie por eso el tema de la legitimidad es importante porque la sociedad civil mucho más que los gobiernos los gobiernos también tienen que reproducir la legitimidad en el ejercicio ¿no? no solamente cuenta la legitimidad de origen tienen que legitimarse en sus acciones pero la sociedad civil solo tiene eso solo tiene la legitimidad de sus fines y de sus acciones y por lo tanto hay un hay un conflicto hay un tema para resolver ¿no? como la sociedad civil se vuelve legítima y reproduce esa legitimidad en conexión con esto está esta otra pregunta de los recursos porque por supuesto los gobiernos se financian con impuestos ¿cómo se financia la sociedad civil? ¿de dónde surgen los recursos que utiliza la sociedad civil para operar? ¿y de qué modo según de dónde surgen los recursos afecta esto positiva o negativamente la legitimidad de la sociedad civil ¿no? y la transparencia de los recursos y de dónde salen y si me financia tal o cual hablo en nombre de esos o de aquellos o sea ¿quién me está diciendo lo que yo tengo que decir? bueno el tema del financiamiento es un tema central para la sociedad civil y es un tema que está muy conectado con la legitimidad luego tenemos algunas otras preguntas sobre por ejemplo el rol de los medios de comunicación ¿no? ¿qué rol le cabe a las redes sociales cuando la sociedad civil está utilizando esas plataformas para operar? ¿son posibles las revoluciones de Facebook? o sea finalmente ¿cómo ¿quiénes son los sujetos de la movilización? ¿quiénes movilizan cómo a través de qué mecanismo? pero son todas preguntas no las voy a contestar en algunas me voy a detener un poquito más por ejemplo y vamos llegando a la pregunta central la pregunta sobre el poder que ejerce la sociedad civil ¿no? le dijimos bueno está bien no están autorizados en principio por nadie para hablar en nombre de nadie tienen que reproducir en sus acciones la legitimidad todos los días ahora ¿qué poder tiene la sociedad civil? ¿no? estamos hablando de esa arena ¿no? de ese conjunto de actores que funciona en ese espacio entre el Estado y el mercado y a nivel global estamos hablando de corporaciones transnacionales y de Estados poderosísimos ¿qué poder tiene la sociedad civil global? ¿tiene poder o tiene influencia? ¿no? muchos autores trabajan sobre la base de este concepto de poder blando ¿no? no es solamente insustancial o superficial pero diferente del poder de la autoridad que tienen los Estados ¿no? un poder que funciona a partir de la información la persuasión la presión moral la exigencia de rendición de cuentas ¿no? ¿de qué manera podemos saber si la sociedad civil es exitosa o no en sus acciones? bueno una manera de analizar esto es fijarse como en qué cosas es exitosa y en qué no por otro lado es ¿cuándo una campaña es exitosa? una campaña para movimientos sociales movimientos de la sociedad civil pacifistas ¿no? su fin es acabar con todas las guerras bueno solamente vamos a decir que son exitosos si no hay más guerras bueno entonces obviamente no son no podemos decir que la sociedad civil tenga éxito pero o el éxito se puede medir en función de la instalación de temas el enmarcamiento del debate público la forma en que temas que no existían que no existían que no tenían entidad existen desde el momento en que la sociedad civil los define como tales y pasan a ser un tema que es tratado por las políticas públicas podemos ir a lo pequeño y mirar cuestiones que nos resuenan más familiares porque las vemos y las leemos en los diarios por ejemplo la violencia contra las mujeres es un tema instalado por movimientos sociales por ONGs en espacios globales por la sociedad civil global que se ha traducido en todo un andamejo institucional de las Naciones Unidas las conferencias globales mundiales de las mujeres montones de protocolos declaraciones compromisos internacionales que asumen los estados etcétera hoy leemos en los diarios que hay femicidios pero hace 20 años o 30 años leíamos en los diarios que había crímenes pasionales eran las mismas cosas eran mujeres que aparecían muertas porque algunos hombres querían que eran dueños de ellas y cuando hicieron algo que ellos consideraron que no debían hacer se ensañaron con ellas pasan las mismas cosas pero hoy ya no las llamamos crímenes pasionales las llamamos femicidios ¿por qué? porque hay un trabajo de 20 o de 30 años de organizaciones de la sociedad civil que le pusieron el cascabel al gato definieron un tema que no existía y que ahora existe porque ellas lo definieron es decir la sociedad civil ha hecho eso con muchos otros temas los ha convertido en temas o sea básicamente temas que no eran temas de los que no se hablaba porque no existían como temas existían como fenómenos había mujeres muertas pero eso no era un tema porque esas mujeres eran muertas porque porque hay un problema de violencia doméstica porque porque sus maridos se habían enojado porque había o sea estaban en la sección de policiales no era un problema político pasan a ser un problema político porque es un porque como tema es identificado por un actor que lo instala en el debate público bueno así opera la sociedad civil y en ese sentido podemos analizar la efectividad de la sociedad civil en por ejemplo la enmarcamiento de los temas la definición de los problemas y a partir de ahí una vez que el problema es definido se puede operar sobre las posibles soluciones cuando esto no era un problema no se podía pensar en soluciones hoy estamos pensando en soluciones para un problema porque ahora el problema existe entonces tiene influencia por supuesto y tiene influencia sobre las políticas públicas porque ahora hay una exigencia de que el Estado elabore políticas públicas para este problema porque ahora eso es un problema que antes no era un problema entonces esas son diferentes diferentes formas de analizar el poder o la eficacia que tiene la sociedad civil entonces podemos decir las funciones que tiene a nivel global la sociedad civil empezando por el enmarcamiento global de los temas temas que pueden ser considerados locales son enmarcados en el contexto de un problema global un tema local que puede ser no sé la contaminación de un río o las inundaciones en una región pueden ser problemas locales o pueden ser enmarcados en problemas globales como el calentamiento global y entonces la sociedad civil global enmarca lo local en temas globales y por lo tanto identifica blancos comunes que podrían no existir en vez de que la culpa la tenga tal o cual persona hay otros blancos sobre los que operar otra cosa que hace la sociedad civil global o sea estos actores que no solamente son ONGs internacionales actores locales que operan estas redes globales es externalizar las demandas y hay un fenómeno que no es novedoso que no es pos globalización pero incluso antes que es el efecto boomerang que opera justamente de esta manera mediante la búsqueda de aliados externos la sociedad civil hace esto y por eso digo opera en coalición con actores estatales o sea cuando el sistema político de que se trate está cerrado no hay canales de acceso para la sociedad civil la sociedad civil local apela a actores de sociedad civil internacionales que operan sobre estados para que ejerzan presión desde afuera sobre el estado al que ellas no tienen canales de acceso y eso es lo que ha pasado con la lucha de los movimientos de derechos humanos contra las dictaduras en el cono sur donde se buscaban aliados internacionales para influir sobre los estados nacionales sobre los cuales esas organizaciones no tenían acceso interno bueno la sociedad civil opera entonces mediante la construcción de redes mediante la coordinación de respuestas a emergencias humanitarias mediante la generación y difusión de información el lobby y la presión sobre la opinión pública y a la vez el análisis de la opinión y la utilización de la opinión para decir bueno ven este tema preocupa hagan algo o sea conformamos la opinión estudiamos esa opinión y decimos uy para la opinión pública esto es importante entonces se los llevamos de nuevo a los poderes públicos para que hagan algo usamos medios y redes sociales ocupamos espacios institucionales etcétera entonces para cerrar lo que quiero decir es si bien conceptualmente es importante tener claro que estos quienes son estos actores como se ubican en relación con la familia el mercado el estado que actores son parte de la sociedad civil global y que actores no en la práctica en la forma en que la sociedad civil global opera es muy importante entender la relación la sinergia digamos y la colaboración entre estos actores de la sociedad civil global y otros actores transnacionales las organizaciones internacionales por supuesto que son arenas son una de las arenas privilegiadas de la sociedad civil global pero también los estados y los estados digamos de dos maneras diferentes por un lado porque quienes crearon esos espacios esos organismos internacionales son organismos intergubernamentales son creados por los estados esas arenas en las que opera la sociedad civil global son creadas por los estados y no solamente hay varios estudios muy interesantes que explican el boom de la sociedad civil global y sobre todo en términos de la explosión de la cantidad de ONGs internacionales en las últimas décadas y como en realidad es una explicación top down de como en realidad son los recursos las oportunidades de acceso y la promoción valorativa que se ha hecho desde esos espacios en las Naciones Unidas desde que los secretarios generales de las Naciones Unidas empezaron a ensalzar a la sociedad civil como las garantías de la libertad de la democracia de los voceros del pueblo de la ciudadanía etcétera etcétera o sea provisión de recursos promoción valorativa y oportunidades de acceso a los estados es que desde arriba desde los espacios internacionales se promocionó la aparición de más y más organizaciones de las ONGs internacionales es decir son los propios estados desde esos espacios que han promocionado el crecimiento de la sociedad civil global por eso no tiene mucho sentido preguntarse sobre entonces el hecho de que haya otro actor es competencia para el estado menoscaba el poder del estado o sea se ha hablado mucho de si el poder del estado ha disminuido o no en el contexto de la globalización y por supuesto que hablar de el estado no tiene mucho sentido hay estados mucho más poderosos que otros y estados que tienen pero de todas maneras se puede decir si el poder del estado en el sentido de control sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras y control de lo que atraviesa las fronteras si entendemos el poder del estado sobre en términos clásicos control territorial bueno si ha disminuido el poder del estado de los estados en la globalización pero porque ha surgido un actor que compite con ellos al que llamamos sociedad civil global no la sociedad civil global es el emergente de ese mismo proceso por el cual los estados han perdido cierto poder pero la sociedad civil en realidad opera en más bien en una relación de mutuo provecho con los estados con algunos estados los mismos estados poderosos que han promovido esos espacios son los estados a los cuales la sociedad civil recurre como apoyo para operar sobre otros estados que no respetan los derechos humanos o que no respetan las condiciones para el desarrollo y el trabajo de la sociedad civil por eso los invito ya para terminar los invito entonces a que observen a que analicen un poco por ejemplo un espacio muy interesante pero todavía de nuevo como casi todos los espacios donde opera la sociedad civil global sin dientes de las Naciones Unidas los espacios más poderosos de los organismos internacionales de estos foros son los espacios donde están representados los estados y no solo los estados algunos estados o sea cuál es el órgano más poderoso de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad cuáles son los órganos menos poderosos y más declarativos de las Naciones Unidas en la Asamblea General y todos los órganos de derechos humanos pero esos son los lugares donde la sociedad civil tiene espacio de participación entonces por supuesto una estrategia podría ser tratar de entrar a los espacios de mayor poder pero la sociedad civil no puede entrar al Consejo de Seguridad bueno otra estrategia es tratar de que esos espacios donde la sociedad civil tiene poder tiene espacio sean más poderosos o sea tratar de darle dientes de que pueda morder un poco más desde esos lugares a donde tiene acceso entonces un espacio que es para mirar para ver cómo funciona y para ver qué potencial tiene es el de las evaluaciones periódicas de las llamadas EPUS el examen periódico universal de derechos humanos a la que todos los países miembros de Naciones Unidas o sea casi todos los países del mundo tienen que someterse cada cuatro años una evaluación de su situación de derechos humanos es importante porque hasta ahora hasta hace ocho o diez años desde que existe este mecanismo solamente se denunciaba la situación de derechos humanos de algunos países que no tenían poder para defenderse de esas denuncias o sea hay países que nunca son denunciados aunque cometan abusos de los derechos humanos en Naciones Unidas entonces era ad hoc y era arbitrario los países que pueden defenderse de esos pronunciamientos bueno no los padecen entonces bueno desde hace unos años es obligatorio para todos los países de las Naciones Unidas someterse a esta evaluación en la que interviene la sociedad civil ¿no? entonces son espacios para ver para analizar para ver cómo funciona la sociedad civil global y entonces ¿existe la sociedad civil global? pregunta respuesta es sí no solamente existe la sociedad civil global los estados la tienen en cuenta los estados la promocionan existe porque los propios estados nacionales algunos muchos han creado los espacios para que la sociedad civil global pueda pueda operar los estados la encuentran útil ¿no? por muchas razones pero entre otras cosas porque mirando el caso uruguayo la sociedad civil es un factor fundamental de implementación de la política pública del propio estado ¿no? entonces la sociedad civil global existe es reconocida ha sido impulsada por los estados pese a que en ciertas situaciones puede poner en apuros a tales o cuales estados en particular y es efectiva ¿es efectiva para qué? es efectiva para algunas cosas ha sido mucho más efectiva hasta ahora podemos mirar de nuevo cómo funcionan estos espacios cómo funciona el examen periódico universal de las naciones unidas ha sido muy efectiva para llevar temas a la agenda para modificar marcos normativos ¿no? para que temas que no eran temas ahora existan como temas y exijan aunque todavía no las obtengan exijan respuestas de política pública ha sido mucho menos efectiva para hacer efectivas valga la redundancia esas decisiones por ejemplo para imponer sanciones sobre los estados ¿no? entonces bueno ese es el lugar en el que nos encontramos ¿no? en esos espacios ¿qué tenemos que hacer? ¿tenemos que tratar de acceder a los espacios que están reservados para los estados como sociedad civil o tenemos que lograr que esos espacios en los que ya participamos de esos espacios puedan surgir decisiones vinculantes que puedan ser impuestas con todo el poder de la ley ¿no? y esa es la pregunta bueno espero no haberlos entretenido mucho más tiempo de la cuenta muchas gracias ¿no? 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 ¿no?